Hola amigos photoshopperos, terrícolas y extraterrestres, ¿cómo están? Hoy vamos a eliminar el fondo de una imagen, pero con el Photoshop Online. Acá están viendo mi Photoshop tradicionalmente, pero lo que vamos a estar utilizando ahora es un Photoshop Online, que se lo voy a dejar en la descripción, para que puedan seguirme en el paso a paso. Esta es una muy buena herramienta, si no contás con un Photoshop a la mano, o si simplemente querés hacer algún ajuste sin tener que usar algún programa en particular. Simplemente es online y nada, vamos, manos a la obra. Acá tocamos editar fotos ahora, nos abre el Photoshop Express, y acá podemos cargar directamente la imagen. Yo voy a cargar mi imagen de un vikingo, la arrastro, la suelto acá, y listo, acá la tenemos lista para poder trabajar. Sobre la izquierda tenemos las herramientas que están como prearmadas para brindarnos soluciones. Vamos a encontrar, cambiar el tamaño de la imagen, recortar, retocar, vamos a ver algunas de ellas en particular, pero principalmente vamos a las que nos compete, que es eliminar el fondo. Tocamos ahí, hacemos clic, y Photoshop automáticamente interpreta qué es fondo y qué es figura. En mi caso la imagen es bastante simple, porque el fondo es bastante pleno, y hay una diferencia. Y listo, automáticamente Photoshop dijo, bueno, el fondo se fue, la figura quedó, y la verdad que el recorte es bastante bueno. Pero por suerte, damas y caballeros, no se viene la rebelión de las máquinas, porque ahí se ve un pequeño detalle qué le podemos pedir a Photoshop, hace lo mejor que puede, y la verdad que lo hace bastante bien. Sería, pienso yo que sería la pareja ideal, mirá lo que te digo. Acá abajo, mirá, quedó un poquito de fondo, así que, amigos, todavía tenemos oportunidad en el mundo de los seres humanos. Las máquinas, las máquinas no nos van a reemplazar por el momento, parecería ser, pero está a un 95% esto. Bueno, acá a la derecha, como podés ver, tenés algunas alternativas automatizadas, por ejemplo, dejarlo transparente, poner el fondo negro, blanco, amarillo, el color que se te ocurra. Obvio que si ves por acá abajo, estos pedacitos van a quedar. Lo recomendable sería descargarlo con transparencia y seguirlo trabajando, pero para un trabajo rápido, no está mal. Por ejemplo, hacer un posteo en alguna red social, no es mala. Yo igualmente lo voy a dejar así, en transparencia, y acá arriba, bueno, algunas opciones de desenfoque. Cuando ya está listo, le doy a aplicar, y se aplica, ahí está, el resultado ya está acá. Se aplicó el resultado de esta imagen. Tenemos algunas alternativas que están muy buenas, como esta, recortar y enderezar, en la que podemos decirle el tipo de formato que queremos, o acá trabajar con las herramientas automatizadas para dar vuelta, izquierda, derecha y demás. Pero lo que sí está muy bueno, son estas alternativas de acá para trabajar alguna imagen, y llevarla directamente, bueno, cambiarle el formato, como te decía, nos podemos ir reencuadrando, no solamente así, sino estirando un poco más la imagen. Pero si esto que está acá está muy bueno, por ejemplo, trabajar para que nos dé un formato de imagen ya presenteado para Facebook, por ejemplo, como para la foto de perfil, o la parte de la cubierta del banner, o también por acá abajo, lo que es Instagram, ya nos la brinda en este formato para poder utilizarla. Como puedes ver, yo puedo ir hasta el tamaño mínimo y hasta el tamaño máximo, que no importa, lo que exporta de acá es lo que se va a terminar viendo en Instagram. Yo puedo hacerlo así, y en Instagram se va a ver bien este pedacito, o puedo hacer así, también se va a ver todo este pedazo en... Pedazo de lomo no, no sean mal pensados, o bien pensados, no. Bueno, este pedazo de sector de imagen, vamos a hablar bien y pronto. No, mal y pronto. Bueno, muy bien. Y las alternativas de las formas, ¿sí? Que esto en realidad es como si fueran las máscaras de Photoshop. Así que yo lo voy a dejar así, como si fuera para una historia de Instagram, por ejemplo. Dejarlo por ahí. Tan, 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 tan. Recortar la imagen. Y listo. Fíjate que ya ahí abajo se perdió esa parte de la imagen. Bien, y ahora, para finalizar, te doy un par de consejos extra, que serían lo siguiente. Esto, te iba a decir, vos ya lo sabías. Que, obvio, suscríbete, dale. Se vienen videos muy buenos, de efectos, de montajes, cosas que te van a súper servir. Así que dale campanita, suscribirse, compartir, que va a ser de gran utilidad. Bueno, bien. Y como te decía, tenemos algunas herramientas adicionales. Por ejemplo, la de retocar, que está bastante buena. Por ejemplo, podemos venir acá y retocar algunas zonas de las imperfecciones. Y es como, sería como la herramienta de parche en Photoshop. ¿Sí? Bastante automatizada. Te repito, es como una especie de alternativa rápida a las imágenes. Acá vamos a hacerle un trasplante de órgano. Ahí está. Ahí desapareció. Y listo. Bueno, obviamente el tamaño en pincel y demás. Esto es un retoque realmente rápido sobre la marcha, como te digo. Si no, contás con un Photoshop a la mano. O tenés que hacer alguna cosa de retoque rápidamente. Obviamente, tenemos algunas cositas más. Por ejemplo, vamos a verlas. Ajustar la imagen. Interesante. Ya tenemos cosas acá prearmadas. Los contrastes, los tonos, los colores. Qué sé yo. Cosas que te pueden zafar. Están buenas. No sé. Yo soy más de directamente usar Photoshop. Y si no. Acá, bueno. Más alternativas, más cositas. Y qué más tenemos. Bueno, nada. Tenemos el minar fondo que ya lo hicimos. Efectos artísticos. Ya que vienen como, bueno. Convertirte en un dibujo. Pero, sinceramente. No me parece que estén del todo tan buenas. Así que, esto que ya queda a tu criterio. Te lo dejo, como te dije. En los comentarios. En la descripción. Para que puedas usar el programa. Y listo. Una vez que terminaste. Simplemente es venir acá arriba. Descargar. Le pones el nombre que vos quieras. Y lo descargas como JPG. O como PNG. Acordate que PNG. Te conserva la transparencia. Y JPG. No. ¿Sí? Así que lo descargas como vos querés. Y ya lo tenés listo para usar. Listo. Cada imagen va a significar un desafío distinto. ¿No? Fíjate que te conviene usar. En mi caso. Yo tenía una imagen bastante contrastada. Tratá en todo caso. De usar ese tipo de imágenes. Para imágenes más complejas. Obvio. Pasa a Photoshop. Para eso vas a tener. Más videos en el canal. Para que puedas. Usar las herramientas adecuadas. Así que. Sin más amigos. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!